Nuestro trabajo ha estado enfocado a la conservación de los ecosistemas proveedores de agua. Cuando se trata de proteger la naturaleza, existen algunas organizaciones que se dan la difícil tarea de preservar los recursos naturales. Y una de ellas es Naturaleza y Cultura Internacional. Naturaleza y Cultura Internacional es una organización no gubernamental dedicada a apoyar la conservación de los paisajes, los ecosistemas más diversos en términos biológicos de América Latina, en común acuerdo con las comunidades locales. El programa se inicia en 1996 en Ecuador y trabaja a través de equipos técnicos ecuatorianos que apoyan a los gobiernos y comunidades locales para conservar un amplio rango de ecosistemas naturales en el sur de Ecuador, desde los bosques secos de la costa, pasando por los ricos bosques nublados de los Andes, hasta los bosques lluviosos de la cordillera del Cóndor en la Amazonía. La misión de la organización es conservar paisajes biológicamente diversos en América Latina, en acuerdo con las comunidades locales. Durante estos 25 años hemos apoyado justamente a los gobiernos autónomos descentralizados, al gobierno nacional, a las comunidades indígenas de la Amazonía y de la Sierra del País, y a otros actores que querían proteger los ecosistemas que les proveían servicios a ellos. La fundación nació en Loja, pero con el pasar de los años la organización ha traspasado fronteras, y actualmente trabaja en México, Colombia, Bolivia, Perú y Brasil, donde han logrado impactos positivos, entre ellos 8.5 millones de hectáreas bajo conservación, 3.4 mil millones de toneladas de carbono almacenado, 7 corregiones protegidas, 5 fondos de agua que proveen de financiamiento para proteger fuentes de agua, además de trabajar con 300 comunidades locales que han sido aliados en la conservación. Dentro de Ecuador se han logrado 3.9 millones de hectáreas bajo conservación, además de apoyar a más de 50 gobiernos locales con la protección de sus fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Ahora estamos justamente desde hace 4 o 5 años trabajando con múltiples organizaciones, no solamente con gobiernos provinciales, en el diseño de un gran programa de reducción de la deforestación, de control de la deforestación en la Amazonía, que es quizá el ecosistema más frágil y más útil, entre comillas, para reducir las emisiones de la atmósfera. Naturales y Cultura Internacional ha colaborado con algunas de las comunidades más pobres de la región para establecer actividades sostenibles y generadores de ingresos, y está incentivando a nuevas generaciones de conservacionistas a través de sus programas de educación ambiental. Para quienes deseen conocer más sobre las actividades que realiza la institución, las oficinas se encuentran ubicadas en la avenida Pío Jaramillo Alvarado y Venezuela, y en redes sociales en Facebook están como Naturaleza Cultura Ecuador.